Estaba este martes escuchando el debate de Julia en la Onda, programa que sigo mucho. El debate iba sobre los antivacunas y se habló de un tema que no he podido dejar de hacer un vídeo así rápido para opinar. Incluso de noche estoy grabando vídeo porque querían, hablaban de la obligatoriedad de vacunar a la población en general. Y yo creo que como haya que obligar a ponerse una vacuna, va a ser el más rotundo fracaso de la vacuna. Bueno, pues estaban Elisa Benny y no sé quién más hablando en el debate y hablaban de ser insolidarios. Y yo entré pues en Twitter con Elisa Benny y demás, que con Elisa Benny algunas veces he hablado y a veces me ha dado la razón. Y hemos estado de acuerdo en muchos temas y en otros pues como hoy no. Y yo opino que obligar a alguien a hacer algo no es que sea ilegal, pero casi. Cuando tú tienes que obligar a alguien a hacer algo es porque no le convences de que por la buena voluntad haya que hacer eso. O sea, cuando obligas a alguien a algo, mal. Y si queremos obligar a la población en general a vacunarse del COVID-19, es que estamos transmitiendo a la población en general de que la vacuna es insegura. Esto ya lo decía yo esta mañana en mi otro canal, hablando de un vídeo del coronavirus, de por qué la gente tiene miedo a ponerse la vacuna. Y más del 42,9% de los españoles, según una encuesta hecha en la sexta noche hace un mes, pues se negaría a ponerse la vacuna. Y un tercio de la población británica era hoy y bueno, las cifras varían según el día. O sea, estamos en torno a la mitad de la población española que no se fía de la vacuna. Y no se fía de la vacuna, pero no es en la población en general. Es que no nos fiamos del gobierno, porque nos ha mentido y nos ha engañado. Y no nos fiamos del ministro Illa, que por cierto el otro día amenazaba con la obligatoriedad que, por cierto, Feijóquire para Galicia. O sea, un señor del PP, esto no va de tendencia política, quería obligar a la población en general a ponerse una vacuna que no sabemos, ni los mismos de Pfizer, AstraZeneca, Oxford, etcétera, qué efectos secundarios tendrán, porque es que no se ha probado. Sí, se ha probado en 15.000 personas, no sé qué, pero no ha pasado tiempo. Si esto lo han probado hace un mes, si vas a desarrollar un efecto secundario a largo plazo, igual hasta dentro de años no sabremos qué pasará. De hecho, no sabemos qué efectividad tendrá esta vacuna dentro de un año, como no sabíamos que el coronavirus podía volverse a reinfectar, y como no sabremos mil cosas de las que pasan. Porque también Julia Otero, en el programa de Julia de la Onda, me acuerdo de una entrevista hace unos meses, que entrevistaba a un afectado de coronavirus, y le sacaba como héroe, diciendo que no había que marginarle, no discriminarlo, porque ya una vez que habría pasado la enfermedad, que no se volvía a poder infectar. Cosa que se ha demostrado incierta, porque no solo ha habido gente que se ha reinfectado, sino que ahora, en la segunda oleada, se ha reinfectado y ha muerto. Y hay casos que han desarrollado más síntomas ahora, en la segunda oleada del coronavirus, en noviembre, que en abril, cuando pillaron el virus por primera vez. Para mí, obligar a alguien, a la población general, a ponerse una vacuna, y empezaba yo el Twitter, el primero que escribía a Elisa Bení esta tarde, diciendo, entre paréntesis, que no soy antivacunas, o sea, yo de hecho tengo todas las vacunas puestas, incluso cuando, bueno, el tétanos, arampeón, etcétera, el tétanos creo que no era obligatorio, y de hecho mucha gente de mi edad, en mi en el pueblo, no la tiene puesta, y cada vez que se pincha con un rosal o con un alambre, que es algo muy habitual en una casa de campo, tienen que ponerse una vacuna para que no coger el tétanos, ¿no? Y yo, pues, por ponerme la vacuna, vacunarme cuando era pequeño, y ponerme la dosis de recuerdo, cuando me toco, pues estoy, no vamos a decir inmunizado, o si me desangrase o alguna cosa, me tendría que poner una de recuerdo, pero, pues, para un pinchadito en general, que me corto con un alambre oxidado, pues no tengo el problema de tener que ir corriendo a un centro médico, a un ambulatorio, para que me pongan la vacuna del tétanos, porque ya la tengo puesta, y mis células, mi cuerpo recuerda, o sea, y no me voy a morir de tétanos, ¿no? porque estoy vacunado. O sea, que antivacunas no soy. Pero cuando dices que hay que obligar sí o sí, y que hay que poner un carné, y que le vamos a dejar sin trabajo, o no dejar trabajar, a una persona que tiene miedo a ponerse la vacuna, estás obligando a la población en general a que se ponga algo que desconfía de los efectos que pueda tener. Y tal como decía yo en el vídeo que grabé esta mañana, AstraZeneca, Oxford, y la de Pfizer, y Johnson & Johnson creo que también, tuvieron efectos secundarios adversos en las pruebas, que luego sí continuaron con el ensayo adelante, y de hecho, en las pruebas han muerto gente. Y que un medicamento, la prueba de urgencia, la Agencia Europea del Medicamento, no quiere decir que sea seguro, porque no ha habido tiempo, no ha habido años, no ha habido margen de años, porque estamos hablando de algo que hace meses se ha hecho, y se ha hecho a todo correr, y las cosas cuando se hacen a todo correr, pues pasa lo que pasa. Y no estoy hablando de vacunas, cualquier cosa, cualquier obra, cualquier cosa que ha hecho la humanidad, a todo correr, pues tiene baches, ¿no? Y esto es lo que pasa. Y la gente, que sí, por un lado, queremos que acabe ya la pandemia del coronavirus, que por cierto nos dejaron infectar a toda Europa porque no cerraron las fronteras, y no pusieron remedio a tiempo, pues este señor, el Simón, que decía que era una simple gripe, o el Echenique, que decía que los periodistas alertábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Gente del gobierno que negaron la pandemia y que dijeron que esto no iba, que no existía. Vamos, que una gripe, un poco más, incluso que tenía menos mortalidad, dijo el propio Simón. O sea, que si el propio Simón, el Ministerio de Sanidad español, y permitieron todo esto, después de ver lo que estaba pasando en China, y después de ver lo que estaba pasando en Italia, y permitieron abrir fronteras hasta el 10 de marzo a España, con vuelos con Italia, y permitieron el 8M, y permitieron que se contagiese toda la población, porque no hicieron bien su trabajo de seguimiento desde los primeros casos, y no cerraron fronteras, no confinaron Madrid, no confinaron Valencia, permitieron incluso manifestaciones multitudinarias. Y bueno, el mismo ministro Illa y el mismo señor Simón, decían hasta el otro día que lo de la mascarilla obligatoria, pues que no. Y ahora quieren poner vacuna obligatoria, inyectar a la gente algo que no sabemos qué efectos secundarios va a tener, porque eso no lo sabe nadie, ni quién ha hecho las vacunas, porque no ha pasado plazo. Y esto te lo decía el médico este, que sale las esta noche del Ramón y Cajal, que va a tener efectos secundarios, que es posible. Y bueno, es que la gente no sabe, y no es que lo diga yo, que yo no soy médico. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y a mí me parece absurdo que la gente, las mujeres sobre todo, se hagan operaciones de cirugía estética con el riesgo que contraña una operación quirúrgica, una anestesia. Mirad lo que dice el médico de la sexta noche. O sea, estamos hablando de un canal problema, no estamos hablando de un médico de indereconomía, no estamos hablando del doctor Cabada, es que por cierto, ya advirtió del coronavirus, no le hicieron caso, y mira lo que pasó, y vuelve a decir que la vacuna hecha deprisa y corriendo, pues que ya veremos. Es que todo lo que se hace la gente, tiene que entender que tiene efectos secundarios. Un cateterismo puede tener efectos secundarios. Una prueba, un TAC con contraste puede tener efectos secundarios. Y hay que firmar antes de esa realización de la prueba, que tú asumes que eso puede tener efectos secundarios. Es decir, la vacuna de COVID no va a ser diferente. Claro que puede tener efectos secundarios, y veremos casos en miles de personas y algún caso de efectos secundarios. Bueno, pues si dice esto un médico prestigioso, de Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, hospital de Madrid, un médico que está saliendo todos los días, en la sexta noche, dando, o sea, no es que lo diga, yo lo dice un médico. O sea, los efectos secundarios están. Y hemos tenido, no me acuerdo cómo se llamaba, militis, no sé qué, y han muerto gente mientras probaban la vacuna de Oxford, y la de AstraZeneca, y otros casos muy raros que dijeron que no, que no les hayan puesto la vacuna, que les hayan puesto un placebo. O sea, gente con placebo murió, y luego gente desarrolló la militis, y murió. La militis es una inflamación de la columna vertebral, y de hecho se paralizaron los ensayos de AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, la de Pfizer, se paralizaron las principales vacunas, que son las que nos van a inyectar. ¿Por qué se reanudaron? Pues no sé, era un caso, igual es uno entre un millón, pero, o sea, mira cuántos millones de españoles somos, 47, alguno morirá, o sea, seguro. Y no lo sabemos, para a quién le tocará morirse, quién desarrollará una militis, de hecho, tal como se está planteando el tema de la vacuna, vamos a ser todos conejillos dignos, porque se nos va a hacer un seguimiento, porque no ha habido tiempo para hacer los 15 meses de ensayos con animales, de ensayos con monos, de ensayos con ratones, cobayes, ir aumentando en la cadena, no ha habido tiempo para observar efectos secundarios, porque antes de ayer la vacuna se hizo y se aprobó. O sea, no sabemos, si dicen ahora que tienen el 90 y tantos por ciento de efectividad, o sea, que incluso, según parece, si es el 94 por ciento, va a haber gente que no le va a afectar, o sea, igual no le crea inmunidad. Lo de la segunda dosis no lo sé, y hay muchas cosas que yo y el resto de gente tenemos dudas. Tenemos dudas y todo el mundo tiene dudas. Lo que pasa es que, claro, si me dicen a mí, vas a tener que estar con bozal y encarcelado en tu casa, sin poder te mover de tu casa, sin poder salir, sin poder ir al bar, sin poder socializar, y mira que yo soy autista y no socializo mucho, y si te ponemos una vacuna, vas a poder trabajar, pues en hostelería o en un supermercado, pues la gente optará. Digo, bueno, me pongo la vacuna y a ver qué pasa, y si me muero, me muero. Así va a ir mucha gente, porque no va a perder su puesto de trabajo. Pero mira el caso de las embarazadas, le ponía el ejemplo yo a Elisabines, y le decía, no, es que es diferente un medicamento a una vacuna. Ya, pero bueno, era un medicamento el que generó deformaciones en los efectos de las embarazadas. Talidamida, me parece que se llamaba. O sea, y esto se descubrió diez años después. O sea, los médicos recetaban a las mujeres embarazadas para evitar náuseas este medicamento. Y este medicamento estaría aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y habría pasado con los controles de la Agencia del Medicamento, suponemos, porque no creo que un médico recete un medicamento que vaya a matar a un paciente. Ellos pensaban, confiaban que era seguro, y luego, diez años después, vieron que tenía unos efectos secundarios. el uvuporfeno también. Al principio, se recetaba así, y hay médicos a los que le viene el viajante de la farmacéutica y como les pagan mal la seguridad social, dicen, mira, te regalamos un viaje y unas dietas, no sé qué, si recetas más de este medicamento. Y entonces, el médico receta más de ese medicamento incluso a gente que igual no le haga falta. A mí me han ofrecido hacerme ciertas pruebas que no me hacían falta porque la edad, pero porque ya la he incentivado al médico para hacerlas. O sea, el médico, la farmacéutica y todo el mundo quiere hacer negocio. Que por cierto, no acabo yo de entender por qué 140 millones, 87 millones de vacunas, o no sé cuántas millones de vacunas, cuando somos 47 millones de españoles. O sea, el triple de vacunas. Aunque nos pongan dos dosis, vale. ¿Por qué tantas vacunas? O sea, porque ellos confían que alguna no va a llegar, porque alguna no va a hacer efecto, porque si somos 40 hay que comprar 150 millones de dosis. Alguien va a hacer negocio en las farmacéuticas, lógicamente. ¿A costa de qué? Pues esperemos que no creen las vacunas que no se inyectan efectos secundarios, pero bueno, ya se han encargado de establecer un seguimiento a través del sistema de salud de atención primaria de todos los pacientes a ver qué efectos adversos van sufriendo esos pacientes. O sea, el ensayo clínico que normalmente se tardan años en hacer años, meses, lo ha dicho el doctor Cavadas, lo han dicho todos los médicos y todos los médicos lo saben. Esta es la primera vez que se hace una vacuna en tan poco tiempo. Por eso la gente tiene miedo, porque es que no se ha no es que no se haya ensayado, es que no están demostrados, es que nadie sabe. Y cuando digan, todos dicen que segura. Sí, también la talidamida era segura y evitaba náuseas y luego creaba malas formaciones en hacer efectos y esto se supo años después de que millones de personas o miles de personas salieran así. ¿Por qué las embarazadas les dieron esto? Porque se confiaba que era seguro. O sea, que igual dentro de cinco años, dos años o tres años vemos los efectos secundarios de que, uy, la que me ha inyectado a mí o la que le han inyectado al otro y de repente tenemos un problema grande, pero nos hemos puesto todos una vacuna porque había un virus, porque no sabemos quién lo creó, ni de dónde vino, ni de qué pasó con el virus, ni cómo se extendió, ni por qué no evitamos que el virus se propagase por toda España como se evitó que se propagase por China, ¿no? Por no confinar Madrid y Valencia, por ejemplo. En fin, a mí, como a todo el mundo en general, tenemos la preocupación que aunque nos vacumenemos dentro de unos años, pues surjan efectos secundarios y esperemos que no sean graves como la talidad talidomida o esto y nos maten o nos creen algún problema, alguna malformación o alguna patología. El hiduprofeno, pues, bueno, de hecho, si leísemos todos los medicamentos, el prospecto y los efectos secundarios, nadie tomaría los medicamentos. Y de hecho, cuando vas a un hospital y firmas un consentimiento legal para que te hagan unas pruebas, es porque no te queda más remedio. Y bueno, ¿me muero o me curan? Y ahora, pues, vamos a hacer lo mismo con la vacuna. Bueno, pues, en vez de estar con mascarilla y estar encerrado en nuestra casa, pues, me vacuno, me dan el carnet y puedo ir a pasear. Y luego ya veremos, dentro de unos años, si nos hemos muerto o nos ha creado alguna de las vacunas que nos pongan alguna malformación o algún efecto secundario grave que tardaremos en ver. Pero la gente que no se la quiere poner es porque tiene miedo, los que se la van a poner es porque tienen miedo de perder su trabajo o de perder su libertad y no creo que se la vaya a poner nadie porque se fía al 100% de algo que se ha hecho en cuatro meses o en 15. Bueno, no llevamos tantos meses con el coronavirus que empezó en marzo, ¿no? O sea, que nadie se va a fiar de la efectividad de algo que no saben ni quiénes han creado ese... Bueno, no es medicamento. Me decían a una que no era un medicamento o no sé qué. Bueno, la vacuna. Cuando pasen años veremos... De hecho, si hasta antes de ayer le dudaban si va a ser una vacuna que nos va a proteger por cuatro meses como la inmunidad esta que tenían la gente que pasó la primera oleada del coronavirus tres o cuatro meses de inmunidad y luego no. La vacuna de la gripe te la tienen que poner todos los años que por cierto cada año cambia la cepa y no te sirve para nada. O sea, te ponen una vacuna de una cepa para del año pasado. O sea, ahí no sé por qué vacunan de la gripe y la gente sigue vendiéndote que yo me pongo la vacuna de la gripe decía Julia Otero. Pues eso, qué bobada. Te vas a poner hoy la vacuna de la gripe del año pasado que no te va a hacer nada porque la gripe de este año es distinta. Pero bueno, el mundo está lleno de ignorancia y a mí ya me calificaban de antivacunas cuando las tengo todas puestas y no quieren oír otra opinión ni quieren que se sepa la verdad y de hecho ya había alguno en Twitter alguna que me tachaba de antivacunas y le dije mira que fue lo primero que puse entre paréntesis que no soy antivacunas pero no quieren oír la versión de nadie. De hecho, creo que de los tweets y de los whatsapps de voz no publicaron en antena ninguno de gente que tiene miedo y la gente lo digamos o no tenemos miedo incluso quien te va a suministrar la vacuna y quien la ha creado y quien la ha fabricado porque es algo desconocido y nadie sabe nadie sabe los efectos secundarios que va a poder tener eso a largo plazo porque es que no ha habido plazo de tiempo para comprobarlo. Normalmente antes se miraba una muestra de población y ahora la muestra de población vamos a ser la población mundial en España los 47 millones y en el resto del planeta pues los 7.000 millones o a quien les lleguen las vacunas y si dentro de unos años aparece un efecto secundario igual es tarde pero ahora vamos a vacunarnos para recuperar nuestras libertades y nuestra posibilidad de salir al bar para no estar encerrados en nuestras casas pero nos la estamos jugando todo el mundo sabe que nos la estamos jugando y si a alguien como decían en Onda Cero Radio le tienen que obligar para ser hostelero o camarero o tener una tienda cara al público a ponerse la vacuna pues la gente se pondrá la vacuna para no perder su trabajo no porque se fíe de la efectividad de la vacuna no porque tenga bueno no porque tenga confianza en la vacuna que nadie confía en lo que pueda aparecer porque muchos medicamentos a lo largo de la historia se han autorizado se han aprobado se han administrado durante décadas hasta que se han prohibido años después al detectarse efectos secundarios que incluso igual en un principio se han tapado pues para no pagar la farmacéutica indemnizaciones millonarias como la la lidomida ¿no? muy buenas noches si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias